Hablar del santuario es hablar del buñuel, es la representación típica del pueblo. Las comidas típicas de un territorio nos permiten conocer las características de la vida social, económica y productiva de los grupos sociales o de las comunidades donde se desarrolla. El santuario es un municipio localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. El cual tiene por vocación económica la producción del maíz y su referente gastronómico es el buñuelo. Por eso, en este sentido, el buñuelo, producto derivado del maíz, debe ser pensado como un hecho social que pone en escena un conjunto de movimientos de producción y consumo, tanto materiales como simbólicos. Cuando hablamos del maíz y hablamos del buñuelo, ahí estamos hablando de un territorio que se fundó en la agricultura y que eso hace que, desde mi concepción, el buñuelo también tenga, digamos, mucho poder a nivel histórico acá. Toda la fabricación es propia de la industria. Todo lo que es el proceso del maíz, el queso, todo, eso es propio de, se hace acá. Entonces, el sabor es diferente. O sea, no son productos industriales, la harina no es industrial, entonces, siempre el toque va a ser diferente por eso. Pero es en la cocina tradicional del santuario donde se ven reflejadas esas prácticas sociales y culturales que se han establecido según sus necesidades y sus condiciones geográficas. Además, es en la cocina donde se refleja parte de la herencia e identidad cultural de cada territorio. Allí se abarcan los saberes culinarios, las costumbres y los rituales, pero también la preparación de los alimentos reconocidos y transmitidos de generación en generación. El buñuelo ha sido la tradición, el alimento típico de los antioqueños aquí en el santuario. En las veredas cultivamos, cuidamos el ganado. Tenemos cuatro o cinco vaquitos para sacarle la leche, hacer los quesos y la mantequilla. Y lo sobrante, lo que gastábamos allá, lo cuajábamos en cuajada para vender aquí a los buñuelos. Hoy ya se perdió, estamos merejando por rescatar otra vez esas tradiciones tan buenas, a cultivos que no necesitan tantos venenos ni tanta cuestión. Y entonces los quesitos y todo era más sano y más bueno. Y eso es tan delicioso, la gente no pierde, eso va siguiendo, los que van quedando van siguiendo la receta. La tradición viene desde mi bisabuela, siguió mi abuela, pero con la tradición, pero igual no como negocio. Después ya mi mamá sí la empezó a hacer como negocio. Sí, ya mi mamá hace 20 años que dejó el negocio, entonces yo ya seguí con la empresa, pero eso es una tradición. Más o menos, el buñuelo tiene más o menos un siglo de tradición, sí. Esta comida típica se ha convertido en un elemento que caracteriza al santuario y que refleja parte de sus costumbres al usar una forma particular de producir o darle un valor agregado al buñuelo. Además, este se vuelve un factor identitario y diferenciador del territorio con otros, sumándole a esto que también se puede generar turismo e interés de otras comunidades por conocer los procesos que se llevan a cabo para elaborar el famoso buñuelo santuariano. Bueno, yo considero que el municipio del santuario es reconocido, entre otras cosas, por el buñuelo. Pues es un elemento que ha generado identidad en el municipio, que es reconocido a nivel nacional por su particular forma y por el sabor y diferentes elementos que lo componen. Entre ellos, pienso, porque igual es una receta que se ha mantenido secreta, que tiene mucho maíz, por eso al comerlo se detectan muchos afrechos. Además de que no se pone duro, sino que por mucho tiempo mantiene como la textura. Creo que la particularidad del buñuelo santuariano es que no tiene la forma tradicional que tienen los otros buñuelos, que son completamente redondos, sino que este debido a su preparación y a sus ingredientes, al momento de la cocción toma como una forma, pues en realidad no tiene forma, es deforme, como que se raja. Entonces, esto es lo que le da esa particularidad y reconocimiento al buñuelo santuariano. Es una belleza, un docilitijo, un docilitijo es una belleza. Y usted vaya a comprar un buñuelo para ir a Marino, en Medellín, y ahora con un buñuelo más duro que el Nifeperra, y lo tenga usted el chocolate, y ahí mismo se deshace el desecho, y este no. La territorialidad planteada como modo de apropiación en este caso se puede reflejar en qué tanto consumen los habitantes del santuario el buñuelo, que es propio de su territorio, cómo lo venden desde su percepción y cómo lo venden desde su experiencia. El buñuelo santuario ya no es tan bueno porque son secretos que tenían esas señoras, eso para hacer una parva era delicioso, eso no lo saben, porque todos no lo saben, no lo saben todo, todos comen y aquí mismo comen también, no los mismos de allá, que los de acá, los de acá, eso. Aquí en santuario la gente está en otro lado y siempre que viene al santuario siempre lleva sus buñuelos donde está radicado, o se los lleva a la familia porque siempre es el pedido de acá de los santuarianos, que por favor les lleven los buñuelos. O sea, es una tradición, pero de verdad, no, no, es que no se explica. No más en las fiestas de retorno, la cantidad de buñuelos que uno no alcanza ni siquiera a venderle a la mitad de los clientes. De lo que es tan importante el buñuelo para la representación del santuario. Gracias. 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 Gracias.